Seguimos con esta noticia en desarrollo, como le estábamos informando hace minutos, al menos se están reportando 12 muertos en Francia, después de registrarse un tiroteo, un ataque, en las instalaciones del periódico satírico Charlie Hebdo en París, es un periódico que se burlaba de la religión musulmana, incluso también de otras religiones. Vamos ahora con Luisa Corradini, que nos tiene más detalles de lo que está aconteciendo precisamente en Francia. Adelante Luisa, quisiera comenzar hablando precisamente de la alerta que está llevando a cabo el gobierno de Francia a causa de este ataque. Efectivamente, Alejandra, las salidas escolares han sido anuladas a nivel nacional y el nivel de seguridad de lo que se llama acá el plan DG-Tirat, que es el plan antiterrorista también, ha sido aumentado a su nivel máximo. Evidentemente, el país está conmocionado por este ataque que el presidente François Hollande calificó de acto excepcional de barbarie. Otra medida de seguridad se observa en todos los medios de comunicación que están adoptando seguridad máxima para controlar las entradas y salidas. El primero de ellos fue el periódico conservador de Chicago. Y como tú bien dices, el balance no deja de empeorar, porque ahora se sabe que son 12 los muertos, entre ellos nueve periodistas y una decena de heridos, varios de ellos gravemente. Entre esos muertos hubo dos policías, porque recordemos que Charlie Hebdoi estaba también sometido a medidas de seguridad excepcionales debido a amenazas que había recibido en el pasado. Y otros periodistas están entre la vida y la muerte. Alejandra. Gracias por la información. Luisa, estaremos pendientes durante el día aquí en CNN en España. Gracias.